muy bienvenidos a este su canal el cowboy nv a segundo día de la nba 10 partidos y la nba estuvo sabrosa donde hubieron equipos que se destacaron y hubieron equipos que no se destacaron hubo una sorpresita anoche hubo un partido que estuvo bastante interesante del que vamos a hablar en el día de hoy los fanáticos de los guardios los churris sexuales como yo le digo de cariño están de júbilo día de júbilo para los fanáticos de los guardios tan duro los guardios vamos a hablar de eso dieron pela equipos que dieron pela en la noche de ayer ella ya estoy despierto alarma gracias gracias dame borrar la otra ya estoy despierto alarma ok ya no tienes que despertarme en la próxima alarma que ya estamos despiertos y estamos aquí grabando contenido para el cowboy nv a ya ustedes saben mi gente si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y darle a la campana de las notificaciones porque aquí estaremos hablando todos los días de su equipo favorito pero principalmente de los equipos del pueblo que son los guardios y son los lakers cuando no juegue los lakers vamos a hablar de los lakers cuando jueguen los lakers vamos a hablar de los lakers cuando jueguen los guardios vamos a hablar de los guardios aquí se va a hablar todos los días de los lakers aunque no jueguen porque son los equipos que a la gente le interesa pero vamos a hablar de todos los equipos ayer mi gente hubo 10 partidos 10 partidos empezando con el equipo de los indianas que vencieron al equipo de detroit se destacó cunyhan por parte de detroit con 28 puntos 8 asistencia y pascal siacán 19 puntos 8 rebote 9 asistencia ross sando con el triple doble halli burton estuvo tímido con 15 puntitos y turner turner también fue el líder anotador con 20 puntos pero quien destacó con casi triple doble fue el señor pascal siacán jugador que lo querían los fanáticos de los guardios había caído muy bien en los guardios el señorito pascal siacán otro juego que tuvo bastante interesante interesante fue los hawks con los brooklyn pero cayeron por 4 puntos 120 por 116 jugadores destacados 3 john mató la liga 30 puntos 12 asistencia 3 john es un jugador que los quieren algunos fanáticos de los lakers y que por diangelo rossel austin lamará y hachimura creen ustedes que valga todos esos jugadores pónganmelo ahí en los comentarios si usted es fanático de los lakers si usted le interesaría ese cambio para ahora para febrero los joves le ganan 120 a 116 otro equipo que estuvo que decepcionó ayer fueron los maria los miami que se enfrentaban a sus vecinos los orlando magic perdieron por pelas de 19 puntos perdieron donde terry rociel fue quien se destacó por el parte de los miami con 19 puntos 6 rebote 33 puntos 11 rebote para la bestia banquero como que se dice banquero o banchero jimmy botte la cual fue llamado a la atención por estar privando en fashion por estar privando en en actor de cine no hizo nada que pasa jimmy botte como posible que usted meta tres trapos de punto menos 30 tuviste en el partido menos 30 también estuvo a de vallos las estrellas del equipo de miami y a de vallos y de jimmy botte parece que andaban en un paris dígame mi niño como ustedes me tendí que 11 puntos entre los dos que vergüenza qué vergüenza otro juego que estuvo bastante interesante fue el juego de los charlos hornet contra los este justos rockets donde los hornet le dieron una pelita de cinco puntos cabo pero como hace una pela de cinco puntos bueno le dio una pela le ganaron donde la estrellita la melo ball que es fuerte rozando con el triple doble se quedó a dos rebote para triple doble 34 puntos 8 rebote 11 asistencia y 25 puntos 18 rebote 4 balones robados para según este muchacho este muchacho es bueno el esto es como me gusta su juego le gustaría para los varios fanáticos de los varios estoy ofreciéndole jugadores a los equipos del pueblo los cabalier mataron la liga de 30 puntos qué vergüenza a los raptor que está proyectado los ratos a ser uno de los equipos sotaneros del este porque quién tienen los raptor eva móvil se destacó 25 puntos 9 rebotes y tres tapones para eva móvil por parte de los cabalier y seguimos con el este mi gente seguimos con la conferencia del este que fuera que tuvieron la mayoría de los partidos el equipo de los este milwaukee book la cual mucha gente tiene los mil woki book como olvidado se enfrentaban a una powerhouse otra powerhouse los seven y sixer que hay problemas mi gente hay hay pánico hay pánico en filadelfia el equipo de filadelfia no jugó con sus dos estrellas por york ya llegó y no está jugando y están investigando a ver por qué joven b no jugó entonces los equipos tienen que agarrar a esos equipos cuando no juegan sus estrellas y darle una pela y este fue el caso de el equipo de los mil de los mil woki book contra los seven y sixer que le ganaron ciento veinticuatro por ciento nueve el señor janis ante tocumpo veinticinco punto catorce rebote siete asistencia rozando con el triple doble por parte de los filadelfia seven y sixer maxi auto veinticinco punto seis rebote y ahí tenemos ya los equipos del este otro equipo que estará ahí miente lo este va a estar duro los pelicans se enfrentaron a otro equipo del este o en un juego que tuvo un mejor reñido este el juego estuvo mejor reñido 123 por 111 le ganaron los pelicans a los chicago bull donde nicolas bucevic anotó 21 puntos 11 rebote y brandon ingran se destacó por parte de los este pelican con 33 puntos y 7 rebote brandon ingran sacando la cara y le gustaría para los varios los varios mataron anoche vamos a hablar de eso ahora tranquilo por parte de los chicago bull sac levin 27 puntos 21 puntos para ucevic 14 puntos para guidi y william con seis puntos de quinteto de los 15 puntos para smith desde la banca y los sobol 14 minutos jugó ustedes saben que alonso bol viene de lesiones y metió cinco puntitos y los pelican le dan una pelita 123 111 chévere 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 a el equipo de los chicago bull tenemos por aquí un juego bastante interesante entre el oeste con los equipitos que estarán peleando por las posiciones de play in los grizzly con los yuta un juego bien reñido 124 por 126 donde la estrellita ya morán destacó con 22 puntos 11 asistencia el área marco se destacó por el equipo de yuta 35 puntos 9 rebote la remodel que le cae bien en los lakers pero tú quieres todos los equipos para los equipos del pueblo claro necesitamos unas finales de conferencia entre los varios y los lakers pero como mis lakers está muy fuerte tenemos que mandar algún jugador bueno para los varios para que por lo menos la serie sea competitiva y no sea una para una una barrida y no acabó y cuidado vamos a hablar de los varios ahora que los varios tan fuerte mente un juego que estuvo reñido pero qué vergüenza qué vergüenza cogiendo lucha los finis un miente que los lakers vamos a hablar de eso ahora los lakers le toca jugar con finis un tienen cuatro juegos tienen back to back con finis un y sacramento finis un pero lo que vi definición anoche no sé obviamente ustedes saben que cuando hay equipos que le faltan sus estrellas juegan fuerte porque tienen una baja tienen que uno step up de bien pero anoche el equipo de los son el equipo de los son ganó a chepa diríamos se fueron a obertán 116 por 113 el señor kevin churrán con un canato clutch lo empató 103 a 103 para llevarle el juego a obertán el dueño de los clipes estuvo libido libid como dicen los gringos he was libid last night at the game ese señor goza su vida goza su vida compró un equipo oye quiero ir todos los días a jugar vas a ver el básquetbol pero quiero comprar un equipo me voy a comprar un equipo de los ángeles que fuerte dame algo ahí aunque sea tres millones de eso eso no te va a cenar de muchos muchos millones el señor bradley bill fue el líder anotador por parte de los finis un pero kevin churrán anotó 25 puntos no 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 bradley bill se destacó con 24 puntos 3 rebotes 3 asistencia y por qué ponen a no no y por qué ponen a a bradley bill como ahí en espían como jugador destacado si si kevin churrán fue que metió el tiro para llevarlo a obertán y metió 25 puntos 7 rebote afo que no dio ni una asistencia se robó tres balones mientras que bradley bill anotó 24 puntos cogió 3 rebote dio una asistencia se robó un balón y dio un tapón o sea tuvo un juego más completo lleno todas las casillas de la anotación el señorito bradley bill y el señorito de bing bucker estuvo muy tímido 15 puntitos y estuvo negativo 4 de bing bucker de bing bucker tú tienes que meter 20 puntos por lo menos para que ustedes puedan hacer algo en el oeste y están quedando a deber plom y desde la banca 8 puntos y aquí veo que el equipo de los finis un no tiene que no tiene banca bueno la banca jugaron mucho jugaron 10 de la banca notaron 7 casi 20 puntos la banca entera el equipo intento abridor todos en doble figura 11 puntos para jones y nerd que con 11 puntos pero no para que ustedes cojan lucha con el equipo de los clip porque no tiene a su estrella como es de esperar descansín que estará lesionado a principios de temporada no se sabe cuándo vaya a volver ese ladronazo que se ha robado muchos millones a la nba qué vergüenza por parte de los clipes suba con 21 puntos james alden 29 puntos 12 rebotes 8 asistencias rozando con el triple doble el señor james hard pero el equipo el juego que todos estaban esperando anoche es el juego de los golden state wario que matan la liga a mi gente en un juego donde empezaron con tú me anota yo te anoto tú me anota yo te anoto empezó como un juego que iba a ser bien reñido el primer cuarto terminó 21 21 pero los wario en el segundo cuarto explotaron mientras le meten 41 punto despegándose le metían 37 puntos en el tercer cual el tercer cuarto y 40 puntos en el cuarto cuarto aplastaron a esos por la entre el blazer y es lo que tienen que hacer los varios cuando van con esos equipos que son inferiores porque díganme ustedes quién tiene el equipo de por la nadie era lo que tenían que hacer o sea que no hay queja con los varios porque tenían que ganar de ese equipo yo y ayer algunos cuantos diciendo que los varios tenían que ganar de 20 bueno pues ahí lo tienen ganaron de 35 puntos 139 por 104 a el equipo de por la que hizo ocurre bueno ocurre tuvo un juego tímido 17 puntos pero repartió 10 asistencia mientras agarró nueve rebotes dos balones robados y estuvo rozando con el triple doble pero está bien porque se puso a repartir el balón curri tiró cuatro de diez y tres de siete vamos a darle los porcentajes el señor curri tiró ayer para un 40 por ciento del campo y 42 por ciento del triple está bien es como le digo no todos no todos los juegos las estrellas tienen que anotar 50 puntos mi gente entiéndanlo cuando un equipo gana por pelas donde tu estrella no tuvo que matarse mucho está bien está bien está bien eso pasó con con los leyes que le ganaron al equipo es de los minnesota y le bronda me ha metido 15 puntos está bien ahí está ahí está obviamente los fanáticos de los varios que tendrán algo que decir van a decir sí pero nosotros ganamos de 30 30 sí pero ya con portlan no me hagan tampoco tampoco le estoy dando sus créditos pero tampoco no es para que se suban pero los varios hicieron lo que tenían que hacer con esos equipitos malos que no tienen a nadie pela noche de práctica para los churis sexuales 20 puntos para wiggins que wiggins wiggins tiene que ponerse la batuta si los varios quieren llegar a algo esta temporada wiggins tiene que ser el olestal este año eh draymond green con 8 puntos 6 rebotes 3 asistencia un balón robado 2 bloqueo llenó la tabla de notificación de anotación el señor draymond green y kuminga como abridor 10 puntos kuminga tú eres la esperanza de los warriors ok jugaste 20 minutos 3 de 9 tiraste dos triples los fly lo fallaste los dos 4 de 6 del tiro libre pero 10 puntos tú tienes que aprovecharte kuminga en esos partidos donde los leyes que los varios están ganando aunque sean puntos con el equipo ganando pero para que se vea y que metiste 20 que metiste 25 tienes que destacarte kuminga ponte en competencia con wiggins crea una competencia yo soy el curry y creo una tiranía entre esos dos para que se pongan a jugar bien se tiren es así mi gente que hay que motivar a los jugadores a que tengan una motivación mira wiggins después que le pegan cuernos está desmotivado esperemos que wiggins haga algo desde la banca 22 puntos para hill barry hill desde la banca con 22 puntos muy buena adquisición para por parte de los varios barry hill metió cuantos triples metiste barry hill 5 triples mi gente 5 con bombas yo lo quería para los leyes que la barry hill pero la organización de los leyes que él no quisieron muy buena adquisición 10 puntos para merton y moody con 15 puntos la banca mató 25 minutos para pocius que no anotó nada 0 de 5 se fue pocius que pocius que tiene que volver a jugar bien en este año el año pasado jugaste bien pero este año tiene que ok que el primer juego pero tienes que jugar bien señores eso fue todo lo que hubo en la noche de ayer 10 partidos donde ganaron los los fuertes las estrellas ganaron ya ni ganó eh kevin churran ganó curry ganó y el día de hoy hay varios partidos 5 partidos los certi juegan con los wizards eso es una pasilla que tienen que dar los certi van cómodo los maverick el niño luca y el magic kairi irving se enfrentarán a los san antonio spurs tienen que ganar cómodo le voy a dar una tripleta eh le voy a dar una una jugadita certi a juego madri eh a juego tienen que cubrir los noves juegan con los niños thunders eh tienen que ganar los juegos eh tienen que ganar los noves pero si usted quiere que la jugadita le de un poquito más de dinero coja ahí esa hembra déjame ver quién está favorito eh en ti en ti bueno están favoritos tan favoritos los los noves denver noves contra oklahoma pero oklahoma una hembra buena si usted es nuevo en este canal suscríbase denle a la campana porque voy a estar dando jugadas voy a estar dando jugadas y en el próximo video vamos a ver si no si la cogemos botón a juego hoy maverick a juego los noves con los thunders eh yo como me gusta arriesgarme en la vida yo me voy con con los thunders voy a coger esa hembra y los timberwolves con sacramento ese juego estará bien interesante porque como los timberwolves jugaron con mis lakers y perdieron le toca con sacramento y ustedes saben que los sacramentos es un equipo que está ahí va a estar en la pelea peleando por los play in eh los últimos lugares de clasificación y como los timberwolves perdieron vienen de perder el de los lakers yo tomaría a los timberwolves eh a los timberwolves sobre los sacramentos king y esa es la que hay eh esa es la que hay señores equipos que están invictos en su primer juego charlo Cleveland Boston Orlando Milwaukee Indiana y Atlanta equipos que perdieron superman partido en la conferencia del este Brooklyn Detroit Chicago Philadelphia Miami New York y Toronto y en la conferencia del oeste equipos que han ganado todos sus partidos o sea el primero New Orleans Pelican Golden State Warriors Los Angeles Lakers Phoenix Sun Memphis Grizzlies Dallas no han jugado Denver tampoco Sacramento San Antonio Oklahoma no han jugado pero equipos que ya perdieron su primer partido Utah ya Los Clippers Houston Rockets Minnesota y el equipo de los Portland Central Blazer y esa es la que hay eso es todo por el día de hoy mi gente si les gustó el video como les dije no olviden suscribirse darle a la campana de las notificaciones seguirme en mis redes sociales Instagram Facebook y Tik Tok que le voy a estar dando a Tik Tok también porque me dijeron por ahí que Tik Tok y que da unos chelitos una cosa hay que meterle al Tik Tok todas las plataformas que den cuarto voy a estar haciendo contenido porque así yo vivo de esto mi gente entonces esa es la que hay los Lakers no jugarán hoy no jugarán hoy los Lakers no jugarán los Warios porque los Warios jugan anoche pero hay un equipito que un juego que estaré mirando que es el juego de este Dallas el juego de Dallas porque me encanta ver a Kyrie Irving mi point guard favorito con el niño Luca y el juego de los Nuggets eh que es a las 10 y media esos dos partidos lo estaré mirando el de los Nuggets con los Thunder y temprano a las 7 y media el de los Mavericks con los San Antonio es y esa es la que hay nos vemos mañana por la mañana nos vemos aquí con otro videito muy duro miren como dice ahí mi gente recuérdame ya tú sabes mi amor recuérdame tú sabes que está siempre en mi mente mi amor bello besito tú sabes quién eres cariño bella estabas preciosa anoche cariño besito mami nos vemos ahorita jajaja jajaja